Y a tu cuerpo entero Me lo he comido a besos Piensa bien lo que dices antes de jurar que ya no te intereso Te acostumbré a lo bueno Te apuesto lo que tengo Que donde tú te encuentres van a perseguirte todos mis recuerdos Vas a extrañar mis besos Vas a rogarle a Dios que te conceda mi regreso Te juro que este olvido va a dolerte hasta los huesos Pero estará de sobra todo tu arrepentimiento Vas a extrañar mis besos Y de tanto desearme vas a tener pesadillas Te sentirás enferma, derrotada y decaída Pero hay una receta por si acaso no te alivias Me busca en la farmacia mis besos en pastillas Y vas a extrañarme Eso te lo aseguro chiquitita Y así suena Sierra Norteña Si llegan los mareos y tu presión aumenta Es que me necesitas pues mi boca te besó más de la cuenta Te acostumbré a lo bueno Te apuesto lo que tengo Que donde tú te encuentres van a perseguirte todos mis recuerdos Vas a extrañar mis besos Vas a rogarle a Dios que te conceda mi regreso Te juro que este olvido va a dolerte hasta los huesos Pero estará de sobra todo tu arrepentimiento Vas a extrañar mis besos Y de tanto desearme vas a tener pesadillas Te sentirás enferma, derrotada y decaída Pero hay una receta por si acaso no te alivias Me busca en la farmacia mis besos En pastillas ¡Vamos! 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 Como una ladrona te fuiste Sin tan solo una explicación Te llevaste tus pertenencias Y entre todas ellas a mi corazón Quisiera poder detenerte Quisiera saber la verdad Tal vez fue muy poco el cariño Solo fue mentira Por eso te vas Fue mejor así Ninguna despedida Evitar palabras que me lastiman Evitar las lágrimas que me calcinan Y sentir que el mundo se me viene encima Fue mejor así De madrugada Sin que nadie me dijera nada Tú sabiendo que en esas maletas Mi vida te llevabas Y fue mejor así Y échale cierra norteña Fue mejor así Ninguna despedida Evitar palabras que me lastiman Evitar las lágrimas que me calcinan Y sentir que el mundo se me viene encima Fue mejor así De madrugada Sin que nadie me dijera nada Tú sabiendo que en esas maletas Mi vida te llevabas Mi vida te llevabas Muéstrame Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte besos despacito Firmo en las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo Quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tu grito Y que olvides tu apellido Si te pido un beso dámelo Yo sé que estoy pensándolo Llevo tiempo intentándolo Mami estoy dando, dándolo Sabes que tu corazón conmigo tiene ese bombón Sabes que esa beba está buscando de mi bombón En prueba de mi boca para ver como te sabe Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empecemos lento y después salvaje Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Veo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Eh, Sierra Norteña Y báilale, báilale chiquita Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te digas cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Firmo las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo Quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tu grito Y que olvides tu apellido Si te pido un beso dámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Mami estoy dando y dándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bombón Sabes que esa beba está buscando de mi bombón Me prueba de mi boca para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empecemos lento y después salvaje Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa dentreza Vio que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Música 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 Morena de mis amores ¿Por qué te portas así? Si sabes que yo te quiero No me hagas tanto sufrir Música Traigo el corazón herido Por lo mucho que te quiero Si sabes que mi cariño Para ti si es muy sincero Música Te quiero más que a mi vida Y no te puedo olvidar Morena de mis amores No me hagas tanto penar Música Te quiero más que a mi vida A pesar de tus desprecios Aunque tú ya no me quieras Yo me muero por tus besos Yo me muero por tus besos Música Traigo el corazón herido Por lo mucho que te quiero Si sabes que mi cariño Para ti si es muy sincero Música Música Te quiero más que a mi vida Te quiero más que a mi vida Y no te puedo olvidar Música Llena de mis amores No me hagas tanto penar Música Y ya llegó en Cucuy Pero con Sierra Norteña Música 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 En la noche ya muy noche Yo sentía Me jalaban de los pies Música No podía yo ni moverme No podía prender las luces Del susto que me llevé Música Música Era el Cucuy Que venía por mí Que venía por mí Porque no cené Era el Cucuy Que venía por mí Que venía por mí Porque no cené Música Aguas, aguas con el Cucuy Ay, ¿cómo estás, feo? Música 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 El Cucuy me preguntó ¿Por qué no cenaste anoche Si en la mesa había tortillas? Música Música ¿Por qué no prende la estufa? También pone la cazuela Te haces unas quesadillas Música 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 El cucuy me preguntó, ¿por qué no cenaste anoche si en la mesa había tortillas? ¿Por qué no prendes la estufa, también pones la cazuela, te haces unas quesadillas? Al cucuy le contesté, de lo pedo que venía no supe cómo llegué Después que ya me acosté, escuchaba muchos ruidos de la cama, yo brinqué Era el cucuy, que venía por mí, que venía por mí, ¿por qué no cené? Era el cucuy, que venía por mí, que venía por mí, ¿por qué no cené? ¿Por qué no cené? De lo pedo que me acosté ¡Y esto fue Sierra Norteña! Eres mi amiga perfecta, como tú no hay nadie igual Te has convertido en mi vida, para mí eres muy especial No sé cómo agradecerte, lo que tú me haces sentir Pero al mensajear contigo, soy el hombre más feliz Quiero saber la razón, qué será entre tú y yo Estoy tan confundido, dame una explicación Expresa tus sentimientos, y dímelo por favor Dime que yo soy tu dueño, que vivo en tu corazón Y ahí te va chiquitita, tú sabes quién mija Y esto es Sierra Norteña Tu amistad es la que llena mi vida Tus palabras me hacen quererte más Que los días se pasen contigo A tu lado yo quisiera estar Quiero saber la razón, qué será entre tú y yo Estoy tan confundido, dame una explicación Espresa tus sentimientos, y dímelo por favor Dime que yo soy tu dueño, que vivo en tu corazón Música Música Y yo que siempre defendí que era una tontería Música Y yo que tan decepcionado estaba del amor Y tú llegaste a hacerme ver lo que yo no creía Música Hoy mi pasado es solamente una buena lección No sé si sepas bien lo que es andar por las estrellas Música Si no tienes la menor idea, te lo explicaré Contigo si me perdería en cualquier laberinto Contigo queda más que claro que Dios me escuchó Música Música No me imagino mi futuro si no es de tu mano Música Cosiste todas las heridas De mi corazón Contigo no le tengo miedo ni a la misma muerte Contigo vida es tan sencilla Hacer las cosas bien Y pase lo que pase siempre dormiremos juntos Música Contigo si me de un cien años Aún amándote Música Y contigo cien años me quedo chiquita Y esto es la Sierra Norteña Música Contigo si me perdería en cualquier laberinto Contigo queda más que claro que Dios me escuchó Música No me imagino mi futuro si no es de tu mano Música Cosiste todas las heridas de mi corazón Música Contigo no le tengo miedo ni a la misma muerte Música Contigo vida es tan sencilla Hacer las cosas bien Música Y pase lo que pase siempre dormiremos juntos Música Contigo si me veo en cien años Música Aún amándote Música 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 Como me ha dolido Mirar que en tus ojos el amor ya no se asoma Música Que jamás mi piel volverá a tener tu aroma Que jamás mi piel volverá a tener tu aroma Y que no te importa que te rueguen mil idiomas Todo porque tú eres de las que jamás perdonan Música Música Como me ha dolido saber que en tu vida ahora soy un mal recuerdo Música El ya no tenerte cuando vas me estoy queriendo Sentir la agonía que me deja tu desprecio Pagar mis errores pero con un alto precio Música 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 Como me ha dolido Yo tengo la culpa de que ya no estés conmigo Solo te di mentiras cuando me diste cariño Que nunca me perdones me lo tengo merecido Música Me he dolido, te juro todo el día, me la paso lamentando Eres buena queriendo, pero mala perdonando Yo mismo me he ganado, que ya me estés olvidando Y ahí te va chiquitita, y esto es la Sierra Norteña, mija Como me ha dolido, saber que en tu vida, ahora soy un mal recuerdo El día no tenerte, cuando más te estoy queriendo Sentir la agonía, que me deja tu desprecio Pagar mis errores, pero con un alto precio Como me ha dolido, más yo tengo la culpa de que ya no estés conmigo Solo te di mentiras, cuando me diste cariño Que nunca me perdones, me lo tengo merecido Como me ha dolido, te juro todo el día, me la paso lamentando Eres buena queriendo, pero mala perdonando Yo mismo me he ganado, que ya me estés olvidando Yo mismo me he ganado, pero la��� stadium Yo mismo me he ganado, sabes que las notas que ya no estoy queriendo No me importa ya tu amor no me interesa Estás mal de la cabeza si piensas que debo ver De mi te burlaste, me heriste y me engañaste Cuando yo más te quería el corazón me destrozaste Me dejaste triste solo con mi sufrimiento Hoy regresas suplicando que perdone por favor Hoy soy yo el que no quiere Hoy soy yo quien te desprecia Ya comprendí no vales la pena Ya no te quiero ni me interesas Hoy soy yo el que no quiere Hoy soy yo quien te desprecia Ya comprendí no vales la pena Ya no te quiero ni me interesas Y esto es Sierra Norteña De mi te burlaste, me heriste y me engañaste Cuando yo más te quería el corazón me destrozaste Me dejaste triste solo con mi sufrimiento Hoy regresas suplicando que perdone por favor Hoy soy yo el que no quiere Hoy soy yo quien te desprecia Ya comprendí no vales la pena Ya no te quiero ni me interesas Hoy soy yo el que no quiere Hoy soy yo quien te desprecia Ya comprendí no vales la pena Ya no te quiero ni me interesas Hoy soy yo el que no quiere Hoy soy yo quien te desprecia Ya comprendí no vales la pena Ya no te quiero ni me interesas Hoy soy yo el que no quiere Esta noche le doy serenata A la joven que me trae de un ala Y en su brazo yo quiero dormir Algún día yo voy a mirarla Y no pierdo yo las esperanzas De que duerma a un ladito de mi Es por eso que vengo a cantarte Y a decirte todo lo que siento Pues sin verte es mucho mi dolor Me trae loco y muy enamorado Si te vienes conmigo a mi lado Yo te entrego todo el corazón Aunque se que tu vives muy lejos No me importa yo vendre a mirarte Aunque lejos de mi tu te encuentres Aunque lejos de mi tu te encuentres No me importa yo vendre a llevarte Y ahí te va chiquitita Y aunque estés lejos Pura sierra norteña Es de cintura ella delgadita Es güerita y de boca chiquita Sus ojitos como dos luceros Me deslumbran con su miradita Para mi no hay mujer mas bonita Nada mas la güerita que quiero Aunque se que tu vives muy lejos No me importa yo vendre a mirarte Aunque lejos de mi tu te encuentres No me importa yo vendre a llevarte Música No puedo resistirme a la ternura de tus ojos, no puedo resistirme a los encantos de tu cuerpo Me están volviendo loco, las mieles de tus besos, eres lo que más quiero Te amo y te deseo, desesperadamente Con nada se compara lo que siento entre tus brazos, no importa lo demás si tú eres mía y nos amamos Eres lo más hermoso que Dios me ha regalado, no dejaré que nunca ni por ningún motivo te vayas de mi lado Te quiero para hoy, para mañana y para siempre No puedo equivocarme, el corazón nunca me miente Te quiero porque eres el centro de mi mente Te quiero para hoy, para mañana y para siempre Y te quiero para hoy y para siempre chiquita Con nada se compara lo que siento entre tus brazos, no importa lo demás si tú eres mía y nos amamos Eres lo más hermoso que Dios me ha regalado, no dejaré que nunca ni por ningún motivo te vayas de mi lado Te quiero para hoy, para mañana y para siempre No puedo equivocarme, no puedo equivocarme, el corazón nunca me miente Te quiero porque eres el centro de mi mente Te quiero para hoy, para mañana y para siempre Te quiero para hoy, para mañana y para siempre Yo sé bien que para ustedes es muy fácil El decir, el decir, olvídala Pero usted no comprende lo que siento Al no verla ya Me pregunto como diablos fui a quererla Con las fuerzas que la quiero yo Si la ingrata se me fue sin despedirse Y con el perdón de Dios quiero morirme Me dejó herido de muerte el corazón Pónganme canciones tristes Cuéntenme puras mentiras No puedo por más que intento Arrancarla de mi vida Le quiero pedir al viento Que me la traiga un ratito Para mirarme en sus ojos Para robarle un besito Y después me largo lejos Para morirme solito Y écheme la misma a mi sierra norteña Ay, ay, ay No la puedo olvidar Pónganme canciones tristes Cuéntenme puras mentiras No puedo por más que intento Arrancarla de mi vida Le quiero pedir al viento Que me la traiga un ratito Para mirarme en sus ojos Para robarle un besito Y después me largo lejos Para morirme solito Y de nuevo en la sierra norteña Ánimo, 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 mi compa Ahí le va el saludo Para toda la gente de Chihuahua Por aquí pasó volando Una calandría amarilla Una calandría amarilla Por aquí pasó volando Y en su piquito llevaba Una rosa de castilla Que en el viento le soplaba Como una maravilla María Yuchena se fue a bañar A orillas del río Muy juntito al mar María Yuchena se estaba bañando Y el techador por su casa pasando Y le decía María, María Ni te echo tu casa Ni te echo la mía Ni te echo tu casa Ni te echo la jena Ni te echo la casa De María Yuchena Y bailele con la chuchena Mi compa Y ese le compa me echo Por aquí pasó volando Una calandría amarilla Una calandría amarilla Por aquí pasó volando Y en su piquito llevaba Una rosa de castilla Que en el viento le soplaba Como una maravilla María Yuchena se fue a bañar A orillas del río Muy juntito al mar María Yuchena se estaba bañando Y el techador por su casa pasando Y le decía María, María Ni te echo tu casa Ni te echo la mía Ni te echo la casa Ni te echo la jena Ni te echo la casa De María Yuchena María Yuchena Y la chuchena se fue a bañar Y la chuchena se fue a bañar A orillas del río Muy juntito al mar María Yuchena se estaba bañando Y el techador por su casa pasando Y le decía María, María Ni te echo tu casa Ni te echo la mía Ni te echo tu casa Ni te echo la jena Ni te echo la casa De María Yuchena Y la chuchena se fue a bañar Y la chuchena se fue a bañar Y la chuchena se fue a bañar